Hola, te habla Rubén Sedeño desde Palermo, Sicilia, Italia. En un lugar muy santo, tal vez el lugar de peregrinaje más importante de toda la Sicilia. En la cueva, la gruta de Santa Rosalía de Palermo. Tengo un nexo con Santa Rosalía muy grande porque nací en Caracas, en la parroquia de Santa Rosalía. Y cada vez que tengo que hacer gestiones sobre mi identidad a partir de nacimiento, tengo que ir a la parroquia de Santa Rosalía, donde está su iglesia. Y, por supuesto, de manera natural, he crecido con esta advocación de esta santa dentro de mí. En este lugar donde estamos, en esta gruta, se dice que se encontraron sus restos. También se dice que ella era una eremita, una renunciante, que vivió en sí misma la vida de Cristo, de Jesús. Y que es posible que haya vivido aquí. De ella se sabe muy poco. Pero de las pocas cosas que se conocen, están estas pocas nociones que les estoy dando sobre la vida de esta santa tan famosa. Gracias. 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 Gracias.